Resumen Zanamivir Hoja de Datos para Pacientes y Padres de Familia Se le ha dado el Zanamivir ya que puede haber estado expuesto a la nueva influenza, gripe novela. Como usted ya debe saber, una emergencia de salud pública se ha declarado en la causa de Estados Unidos a un brote de un virus nuevo de la influenza. Usted puede decidir si tomar este medicamento. Teniendo Zanamivir puede ayudar a usted o su hijo se recupere más rápidamente si usted tiene la nueva gripe o puede ayudar a evitar que usted o su hijo se enferme de la nueva gripe. Si está tomando Zanamivir, como se indica, y se comienza a sentirse enfermo, busque atención médica de inmediato. ¿Cuál es la nueva gripe? La nueva gripe es un tipo de otro modo no visto previamente del virus de la gripe. Dado que el virus de la nueva gripe no se han visto anteriormente que el virus puede ser más potente o menos potente que el virus de la gripe estacional, pero lo más probable es que se extendió a la misma manera. ¿Qué es el Zanamivir? Relenza, Zanamivir, es un medicamento que es aprobado por los Estados Unidos de Alimentos y Medicamentos Administración para tratar y prevenir la influenza. El prospecto aprobado por los FDA en el Zanamivir se puede encontrar a través de Drogas de la FDA sobre www.fda.govcdr. ¿Quién no debe tomar Zanamivir? No tome Zanamivir si alguna vez ha tenido una reacción alérgica severa a la lactosa o Zanamivir. El Zanamivir no está recomendado para personas con enfermedades pulmonares crónicas como asma o la EPOC. Zanamivir solo debe utilizarse para el tratamiento de personas de 7 años y más y para la prevención en personas de 5 años y más. No debe utilizarse para la prevención de la gripe en pacientes de hogares de ancianos. ¿Cuál es la dosis de Zanamivir? Para el tratamiento, 10 miligramos, 2 inhalaciones, 2 veces al día durante 5 días. Para prevención, hogar marco, 10 miligramos, 2 inhalaciones, 1 vez al día durante 10 días. Los brotes de la comunidad. 10 miligramos, 2 inhalaciones, 1 vez al día durante 28 días. La dosis debe administrarse aproximadamente a la misma hora cada día. El Zanamivir viene en un disco medicamento llamado rotadisc y se inhala por la boca mediante un dispositivo de administración llamado diskhaler. Cada rotadisc contiene 4 ampollas. Cada ampolla contiene 5 miligramos de fármaco activo y 20 miligramos de polvo de lactosa que contiene proteínas de la leche. Cada caja de empaquetado de Zanamivir contiene 5 rotadisc, un total de 10 dosis y un diskhaler, dispositivo de inhalación. Lea las instrucciones para el paciente para su uso en el paquete y consulte con su médico para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el diskhaler. El Zanamivir se debe dar a los niños solo bajo supervisión de un adulto y la instrucción. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios graves de Zanamivir? La gente debe ser consciente del riesgo de dificultad respiratoria creciente, especialmente entre personas con antecedentes de problemas respiratorios subyacentes. Si los pacientes tienen mayor dificultad para respirar, se debe dejar de relenza y consiga atención médica de inmediato. Las personas con gripe, particularmente los niños, niñas y adolescentes, pueden presentar un mayor riesgo de convulsiones, confusión o comportamiento abnormal a principio de su enfermedad. Estos hechos pueden tener lugar después de comenzar al Zanamivir o puede ocurrir cuando la gripe no es tratada. Estos eventos no son comunes, pero pueden resultar en lesión accidental al paciente. Por lo tanto, los pacientes deben ser observados para detectar signos de comportamiento inusual y un profesional de la salud debe ser contactado inmediatamente si el paciente presenta signos de comportamiento inusual. ¿Cómo puedo reportar efectos secundarios con Zanamivir? Llame a su médico si su niño experimentan efectos secundarios que lo molestan o que no desaparecen. Reportar efectos secundarios a FDA MedWatch www.fda.gov MedWatch o llame al 1-800-FDA-1088. Algunos aspectos de este uso de emergencia no son parte de las solicitudes de medicamentos aprobados. Sin embargo, el comisionado de la FDA ha autorizado la de emergencia el uso de Zanamivir. Información adicional se puede encontrar en www.cdc.gov. 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 www.cdc.gov.